Nihito ha adelantado el momento del impacto, reduciendo el daño que le provocaría. Además, sus golpes son únicos, no se centran en un punto particular. Tiene una habilidad para el ataque y la defensa. Nihito es, sin duda, un luchador de alto nivel. Pero... ¡Me ha dado! En un combate normal, Nihito no tiene ni una oportunidad entre 10.000 de perder. Pero esto no es una pelea normal. ¡A tirado a Nihito! ¡Qué fuerte es el tal Oma! ¡Tienes fuerte! Tienes los sentidos muy afinados, pero he vencido a contrincantes de nivel. ¡Muchas gracias! ¡Tú puedes! ¡Oma! ¡Lo voltará mucho más! ¡Tierra mata! ¡Ese chorro de sangre parece como si lo hubiera rajado con una cuchilla! Ahí está. Ahora viene el verdadero combate.